Tenemos a Toni Muñoz ya con nosotros y tenemos que abrir un poquito con Negreira, que me encantaría no tener que hablar de este tema, pero tenemos que hablar de este tema y después ya anirem al Girona, ya nos dará tiempo a hacerlo todo. Hola, o es que se escucha perfecto y se ve perfecta. Hola, buen día, Toni Muñoz. ¿Qué tal? Buen día, Jarar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí liado, una mañana frenética con todo el tema Negreira y bueno, nos hemos levantado casi conociendo el registro que se estaba haciendo en la sede de la Federación Española por el tema Negreira y hemos acabado sabiendo la imputación del Barça por un nuevo delito de soborno que bueno, ahora si quieres comentamos un poco, pero vaya, llevamos una mañana bastante frenética y ajetreada. Importante, Toni, porque claro, te llegan mil informaciones. Hablo de la comunidad gigante, la comunidad y el culé. Hay parte de culerismo ya cagado, bueno, esto se ha acabado, ya nos han trincado, esto ya pinta fatal. A ver, demos un poco de luz. Una persona que realmente, Toni, sepa y que tú, vaya, básicamente dominas como pocos todo este tema. ¿Es para estar preocupado con lo que ha pasado hoy o no hay ninguna novedad muy grande? Yo creo que sí. Hoy el Barça puede estar un poco más preocupado que hace unos días. Es decir, cuando estalló el caso Negreira, todo el mundo más o menos parecía tener claro pues que el Barça había pagado a cambio de algo. Es decir, tú no pagas 7 millones de euros al número 2 de los árbitros para nada. Sí que es verdad que luego toda esa tesis se fue desmontando y empezamos a sugerir o incluso a ver que no había indicios. Es decir, que al Barça no le habían favorecido los arbitrajes y que por tanto quizá esos pagos eran para que, no sé, que digamos que Negreira era simplemente un salvoconducto, una plataforma para hacer llegar ese dinero a otras manos. Es decir, bueno, pues una manera de sobornar a alguien o de hacerle llegar ese pago a otra persona. Con lo que, digamos, no se hubiera alterado la competición. Bueno, hasta ahí, pues más o menos todos los culés podían respirar tranquilos. Incluso se hablaba de que alguien había metido la mano en la caja. Bueno, pues esto es un tema quizá de responsabilidad de los directivos pero que no afecta, digamos, al club porque aquí principalmente los culés lo que nos preocupa es saber cómo va a afectar esto al Barça. Es decir, al final si pringan unos directivos que han corrompido la institución y que se han llevado dinero, pues que los metan en la cárcel, que los imputen y que paguen ellos el pato, pero que el Barça lo dejen tranquilo. Lo que pasa es que hoy hemos tenido esta información que el juez ha imputado soborno y el soborno es, digamos, un delito mucho más grave que aún el de la corrupción deportiva y que ahora, tal y como está la institución ahora mismo, pues puede tener consecuencias. Y es que el soborno, el plazo de prescripción, es decir, el plazo en el que caduca el delito es mucho más amplio. Hasta ahora teníamos al Barça y a los otros ex directivos, es decir, a María Bartomeu y a Sandro Roussel, a Óscar Grau y a Negreira, por ejemplo, y al hijo, les imputaban administración desleal y corrupción deportiva. Es decir, o has metido la mano en la caja o has alterado la competición pagándole al número dos de los árbitros. Ahora, lo que están diciendo es que han sobornado, que aunque no tenga, digamos, un efecto directo, es decir, aunque al Barça no lo hayan beneficiado, se puede demostrar que tú le has pagado a esa persona. Ya se puede deducir que le has pagado para algo. Entonces, también el plazo de prescripción es de 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahora no solo pringaría Sandro Roussel y María Bartomeu, sino que pringaría también Joan Laporta. Porque tendríamos que tirar 15 años atrás desde ahora. Entonces llegaríamos al año 2008, si no cuento mal, y en 2008 el presidente era Joan Laporta. Por tanto, en un primer momento el presidente del Barça se había salvado, digamos, de todo este tema. Y ahora, al añadir, digamos, el juez este delito, pues podría acabar salpicando al presidente del Barça. Pero claro, la imputación se hace porque han encontrado indicios, pero ¿o se puede fundamentar en suposiciones solo? Es que es lo que no acabamos de entender. Bueno, no, aquí lo que hace el juez, digamos, es volver a leer lo que se sabe ya. ¿A qué se sabe? Pues que el Barça pagó durante 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Y el juez deduce que esos pagos no pueden ser por nada. Es decir, que no puede ser ni un regalo, ni puede ser un asesoramiento, como dijo, por ejemplo, Joan Laporta, que pagaba por asesoramiento. El mismo Negreira. Aquí el problema es que Negreira, cuando lo citan, porque le encuentran unos errores en el tema de la declaración de la renta, declaración del patrimonio y del impuesto de sociedades, él dice que él recibe dinero del Barça por un asesoramiento verbal. Y ahí está el problema, ¿no? Pues que al final tú dices, bueno, asesoramiento verbal, pero si tú eres el número dos de los árbitros, debe ser una figura imparcial, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, se destapa toda esta historia y, bueno, pues el juez básicamente vuelve a repasar lo mismo. No han encontrado nada nuevo. Eso es la verdad. Claro, aquí es el tema que entiendo que haya una parte del colegio que diga, bueno, calma, porque tampoco hay una prueba definitiva, ¿no? Aquí no... Veremos en esta investigación que hay ahora ahí en el comité, ¿no? Si se encuentra alguna prueba, si sale un árbitro que un árbitro dice, sí, sí, mira, a mí me llevaron al Botafumeiro y después del Botafumeiro me llevaron de cariñosas, ¿no? Entonces dijeras, hostia, cuidado, ¿no? Que aquí tienes ya una declaración de un árbitro que te pueda decir algo, ¿no? Pero de momento entiendo que te puedas preocupar, Toni, pero tampoco es una situación de alarma. No, es cierto lo que dices. Es decir, no ha aparecido ningún nuevo indicio. Lo que tenemos es lo mismo que ya sabíamos cuando la cadena se destapó este tema. Es lo mismo. Es decir, tenemos los pagos que hizo el Barça a Negreira y aquí lo que no se sabe es por qué se hicieron. El Barça lo que dice es que era a cambio, pues, de estos informes arbitrales y de un tipo de asesoramiento verbal y que Negreira estaba legitimado para hacerlo. Es decir, no tenía ningún problema porque no era incompatible con su cargo, ya que su cargo era de mera representación y que no tenía, digamos, influencia en el comité de árbitros en cuanto a la designación. Y ahora lo que quiere determinar el juez, que por eso hoy ha mandado a la Guardia Civil a la sede de la Federación Española, es intentar determinar cuál era la capacidad real de influencia de Negreira. Es decir, Negreira, ¿qué ha hecho durante estos 25 años en los que estuvo en el comité técnico de árbitros? ¿Simplemente representaba al comité? ¿Iba a cenas? ¿Iba a actos? ¿O también tenía una capacidad de influencia diciendo, bueno, este árbitro me gusta, nos favorece, favorece al Barça, sí o no, lo quito, lo promociono, lo bajo a segunda, le doy un partido de Champions o le doy un partido internacional de selecciones o del Mundial? Si esa es la capacidad que tenía Real de Negreira, pues entonces sí que quizá el Barça habrá mordido el polvo. Si no, pues bueno, veremos, veremos qué es lo que ocurre. Porque claro, también te digo, el delito de soborno no tienes que demostrar que ha habido una contraprestación, unos resultados, ¿sabes? Unos beneficios, sino ya se puede deducir, o al menos esto es lo que hace el juez, de que se ha pagado por algo y que ese dinero se ha recibido. Y esto de momento está acreditado. Así que bueno, veremos. En el chat, en el chat donde tenemos gente que evidentemente, como siempre pasa, hay jueces y gente que lleva la ley súper bien, dice, estamos en el mismo punto pero con una imputación que no deja de ser una investigación para esclarecer la situación que tenemos. Este también sería otro resumen, Joan? Sí, sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Que siempre cuando dicen, bueno, te han imputado, ¿no? Los imputados le quitan hierro, digamos, y en cambio los periodistas pues decimos, hostia, han imputado a esta persona, ¿no? Pero sí que es verdad que a nadie le hacía gracia que lo imputen, ¿no? Y en este caso cuando te añaden un delito más, que es más grave y que en el fondo, en un principio no lo pudieron atribuir este delito porque se considera que tú solo puedes sobornar a un funcionario público, ¿no? Pero claro, aquí lo que hace el juez es interpretar que Negreira tenía capacidad, que se puede ejercer, que ejercía como de funcionario público porque depende del Consejo Superior de Deportes, que es un organismo público, ¿no? Aquí quería ir porque, claro, dice, ¿cómo que se imputa al Barça por cohecho? Ese delito se está tipificado para funcionarios y cargos públicos y, dicen, Negreira no tenía ningún cargo y la federación es una empresa privada, ¿no? Y por eso también había ahí un poco la duda de gente decir, ¿por qué? Bueno, porque se podría relacionar con el Consejo Superior de Deporte. Sí, hay que decir que, a ver, aquí en esta causa también podéis pensar, hombre, si había lo mismo hace unos cuantos meses, ¿por qué ahora este cambio de interpretación, no? Hay que decir que el juez ha cambiado. Es decir, en un primer momento esta causa recayó en el juzgado número uno de Barcelona, que lo lleva, digamos, un juez que es bastante conocido aquí, que se llama Joaquín Aguirre, que es un juez, digamos, que le gusta, no sé cómo decirlo. La pomposidad, la pomposidad. Exacto, le gusta mucho la pomposidad, lleva temas mediáticos, llevó el tema de Banesto hace muchos años, llevó un tema contra los Mossos de Escuadra, incluso llevó a la Guardia, cuando llevaba este caso contra los Mossos, llevó a la Guardia Civil a registrar la sede de los Mossos de Escuadra, que es una cosa de decir, una policía contra otra. Y que me han dicho que aquella entrada en aquella comisaría de Mossos fue un poco a lo equipo A. Reventó una valla, una cacheada increíble a los Mossos que no estaban entendiendo nada, ¿no? Que aquello también fue un poco de que se note que está aquí la Guardia Civil y quién manda aquí, ¿no? Exacto, luego también tuvo, por ejemplo, llegó el caso Volkhov, que era el de las presuntas conexiones rusas de los dirigentes independentistas del Prusés. Un juez, hay una causa que también ha acabado en nada, la causa de los Mossos también ha acabado en nada, pero es un juez que le gusta ir acumulando y dividiendo muchas piezas y abriendo muchas investigaciones sobre los mismos hechos y al final acaba siendo, digamos, un embrollo del cual es muy difícil luego deshacerse, ¿no? Y en el caso este, él estaba de baja cuando estalló el caso Negreira, había una juez sustituta, empezó haciendo, digamos, las primeras dirigencias, él estaba acabando luego, cuando volvió, estaba acabando el tema este de las conexiones rusas del Prusés, que al final todo ha acabado archivado y ahora él ha vuelto, ¿no? Y ha dicho, ahora, aquí he llegado yo, vamos a, yo me encargo de esto, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Pues bueno, ha cambiado esta interpretación diciendo, bueno, esto quizás es soborno porque Negreira puede ser considerado funcionario público y entonces, bueno, le ha dado, digamos, este nuevo enfoque y veremos a ver cómo... Cómo acaba, cómo acaba. Claro, dicen, no se añade delito si no se cambia la corrupción delictiva por el cohecho. No, porque mantiene también, lo que era la corrupción deportiva la mantiene. Ah, vale. La mantiene. Vale. La mantiene. Sí, sí, lo dice en el auto de hoy, dice que mantiene, digamos, corrupción deportiva y también el tema del cohecho. Supongo que al final tirará por uno o por otro. Bueno, tirará también por lo donde se pueda rascar más y donde pueda haber más facilidades para poder pegar el palo, que tú lo que dices tú sería esto de soborno, que esto ya va un poquito más grave. Sí, y hay una cosa que también es curiosa y es que, a ver, Joaquín Aguirre también es muy, digamos, en los autos, que son simplemente las comunicaciones en las que hace, ¿no? Hemos hecho lo otro, hágase esto, hágase lo otro. Él siempre va colando, digamos, su opinión, ¿no? Por allí. Que esto es una cosa que se estila de vez en cuando en algunos jueces y que dices, bueno, tu opinión sin pruebas y tal, vale que eres el juez, pero quizá no nos interesa en este momento, ¿no? Y hoy hace una que también me ha parecido bastante llamativa, que dice, los pagos del Barça a Negreira produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barça. Es decir, ella da por hecho que el Barça fue beneficiado o que le beneficiaron esos pagos, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para aventurarse y a concluir esto, ¿no? Por eso cuando acabes la investigación ya lo dirás. Claro, pero esto es gasolina, Toni. Esto es gasolina para toda esa gente que quiere buscar ya y que quiere matar al Barça, que este señor, porque mira, él tiene esta capacidad o él tiene esta, no voy a decir capacidad, sino esta, es que no quiero, son palabras muy medidas y no la quiero liar. No, tiene esta potestad para hacerlo, ¿no? Potestad, correcto. Y bueno, y lo hace, ¿no? Y se aprovecha de esto y es verdad que esto luego es gasolina para el resto de medios que quieran, pues bueno, darle este tipo de enfoque, ¿no? Pero sí que es verdad, lo dice el juez, a pesar de que no ha encontrado nada nuevo, ¿no? Sino simplemente con lo que ya había, él ya considera que el Barça fue beneficiado y obtuvo los efectos arbitrales deseados. O sea que, bueno, ya te digo, yo después de leer el auto me he quedado un poco preocupado como culé, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona y si aparece algún nuevo indicio, ¿no? Claro, es que esto de la composidad que decíamos, Toni, y con esto ya acabo y te dejo, claro, hoy es evidentemente la imagen de toda la Guardia Civil entrando ahí al comité técnico de árbitros, que salga no sé qué, la imagen, cuando tú a lo mejor como juez pides un requerimiento al comité de árbitros y te puede mandar todas las actas que quieras, toda la documentación, ¿no? Y decir que no hace falta ir allá a que se monte el gran show porque tú puedes pedir esto. Sí, sí, pero esto estamos acostumbrados. Es decir, cada vez que el juez ordena algo, algún registro o incluso que se le diga a la Guardia Civil, ves a la sede de la Federación Española, te reúnes con los árbitros y que te den la documentación. Pues bueno, a veces también es la propia policía la que le gusta también esta pomposidad y bueno, hoy no va a haber detenciones, pero hay veces incluso que arrestan a gente sin que lo haya pedido el juez, ¿no? Van allí y bueno, pues también les gusta un poco ser un poco peliculeros, ¿no? Y bueno, hoy yo creo que no han sido en exceso, simplemente pues se ha sabido, estamos ahí esperando ya también todos los medios en la puerta a ver qué es lo que ocurre y bueno, pues es un poco, forma parte de toda esta historia, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Estos registros en principio pueden durar las horas que quieran, ¿no, Toni? Sí, sí, es habitual que se alarguen porque normalmente lo que hace la Guardia Civil es copiar los ordenadores, ¿no? Clonar, pues todo el servidor, digamos, de la Federación Española o del Comité Técnico de Árbitros. Porque aquí lo que están buscando es eso, las actas de, bueno, de las reuniones en las que estuvo Negreira y a ver si él tenía capacidad de decisión a la hora de designar a los árbitros, de subirlos, de bajarlos y bueno, para obtener toda esta información pues tienen que clonar todo el ordenador y eso yo creo que pues requiere, digamos, un cierto tiempo. Si ya era un tema mediático, si ya era un tema mediático, hemos tenido la suerte que además lo ha cogido el señor Aguirre que todo esto aún le da un poquito más de show y de espectacularidad y si es pues contra el Barcelona, pues la gente también le dará aún un poquito más de ruido y tendrán esa suerte de que tendremos el show garantizado. Toni, te lo agradezco mil, de verdad, porque son temas tan delicados que a nosotros se nos escapa mucho. Creo que has dado un poco de luz, que los gigantes han entendido un poquito mejor la situación y si van saliendo cosas, pues te iré llamando y picaremos a la puerta ahí para que nos vengas a rescatar un poco. Sí, sí, un placer para mí, Gerard, cuando quieras. Gracias, Toni, una abrazada. Una abrazada. Y ahora, adeo, 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 adeo. Toni Muñoz, compañero de La Vanguardia, mol culé a mes a mes, que sí, que alerta, que hay una cierta preocupación, pero tranquilidad, 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 porque hay gente ya que ya estamos fuera de Europa, ya nos echan de la liga, ya nos van a quitar las ligas. Calma, Koundé, calma, Koundé, calma, Koundé.